En nombre del IES queremos agradecer el compromiso que usted ha demostrado desde el inicio en esta emergencia sanitaria. Nos complace mucho saber que tenemos un prefecto que ha estado en todos los lugares, dependiendo desde la desinfección de las calles, con esquina alimenticios, pero también dando prioridad al tema de la salud. Creemos que en la actualidad la única manera de poder enfrentar esta crisis es trabajando juntos. Yo decía en días pasados cuando se entregó en calidad de préstamo los ventiladores, que la mejor manera que Azuay puede dar el ejemplo al resto del país es que en la diversidad podemos trabajar en unidad. Y creo que en la actualidad todos estamos convocados a hacer un esfuerzo para enfrentar puntos de esta pandemia. Creo que la crítica es buena, pero también tiene su tiempo. Creo que en la actualidad el momento es de trabajar y que bien, señor prefecto, la voluntad que usted tiene, el cariño que ha demostrado a los afiliados de IES, tenga la seguridad que estas muestras servirán para obtener resultados efectivos con nuestros afiliados, que nos permitirán tomar los correctivos de manera inmediata y nos permitirá desde luego salvar más vidas. Creo que en eso estamos comprometidos todos. Me alegra mucho, usted es un prefecto que viene del área rural, yo también vengo del área rural, y nosotros sabemos que el compromiso fundamental del área rural y el concepto básico en el que se ha desarrollado la realidad es la solidaridad, solidaridad que el día de hoy está presente y que una vez más demuestra el compromiso de la prefectura con los azuayos. Gracias, señor prefecto. Yo quiero nada más decirles que habíamos asumido un compromiso de entregar, de adquirir 10.000 pruebas PCRs de RTs, y estos son el primer kit de extracción de pruebas para pruebas PCRs, además que aquí viene el kit completo con las ondas, los primers, y estas son las primeras mil que le entregamos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, a esta casa asistencial, y decirles que más adelante se van a completar, la próxima semana serán las otras mil, y así nos van a irnos entregando periódicamente, para entregarles al final 4.000 para el IRS, porque también vienen del sector comunitario a través del Seguro Social Campesino y los empleados de acá, y las otras 6.000 se canalizarán a través del KINSPI, entonces confiamos en la capacidad de nuestro personal médico, que es de primera, y como siempre digo, a más de sus conocimientos, de su neurona, lo hacen con mucho corazón, y eso nos alegra a un mundo. Y aquí estamos para complementar, esto es una gotita que contribuimos, y estamos seguros que juntos, complementándonos, sabremos blindarnos de esta pandemia que aspiramos que no se repita lo que está pasando en otras latitudes, así es que dejamos en buenas manos y confiados que necesitan, los héroes necesitan herramientas para seguir siendo héroes. En ustedes confiamos porque son los guardianes de la salud de los azuajes, así es que con esto les va a motivarles un poquito, y la próxima semana vendremos con más kits, que les entregamos para ustedes. Muchísimas gracias. Gracias por recibirnos. Muchas gracias. Vamos a hacer la firma de este convenio de entrega. En el otro entero vamos a hacerlo así, los ventiladores. Ah, ya, y ustedes. Los mujeres son a nosotros los guardianos. Muy bien, muy bien, muy bien. Muchas felinas para las médicas, muy bien. Pero es que no nos está en tu mano, pero es que no nos está en tu mano, pero es que no nos está en tu mano, pero es que no nos está en tu mano, está acá dándole servicio a nuestra ley rural. Sí, sí. No nos gusta. Aquí es lo que están guardados. Aquí están. Ah, ahí están. Aún están con agrocausa, en general los alimentos. Pero, es que no nos está en tu mano. la otra les va a explicar un poco. Ah, ya sería bueno. La doctora les va a explicar un poco. Ah, chévere. Salud. Bueno, estas pruebas son sensibles PCR, son las únicas que impactan en tres genéticos. Y este momento está en un cooler especial porque estas se transportan a menos 20 grados centígrados. Solamente las vamos a abrir por el momento porque debido a normas de calidad y normas ISO que nuestra empresa maneja, no podemos variar la temperatura a la que ésta se transporta. Una vez que éstas ingresen a la bodega general de la institución automáticamente, ellos deberán conservarlas a menos 20 grados. tengan la seguridad que estas pruebas son las únicas que afectan a todo el panel de genéticos de ESME. Y las que han sido validadas por FDA a nivel internacional y también las únicas que en este momento nos pueden dar los resultados. Si nos permite consultarle, ¿cuál es el protocolo de los otros pacientes y con el que empoda el resultado? Bueno, el José Carlos Martíada tiene un equipo que puede procesar más de 100 determinaciones que en el día. Dentro del protocolo, esta prueba es la calidad de la vida internacional para el gobierno. ¿Y arrojan el resultado en qué tiene? Arrojan el resultado en menos de cuatro horas. Las 96 determinaciones. ¿Tiene algún margen de error? Es el 99% de especificidad del paciente. De hecho, hay que mencionar que las pruebas que tiene el hospital en este momento son unas pruebas que fueron unifizadas dentro del protocolo que usó Corea del Sur para el manejo de los hijos y la detección de espíritus en esta semana. ¿Ese es que es para pacientes o también para personas en el hospital? Bueno, nosotros que hemos entregado pues queda en manos de las autoridades que no le van a matar a las pruebas. Buenos días. Las pruebas son en general para las personas que están con síntomas, son sintomáticos. No se puede hacer una prueba si es que no están con síntomas. ¿Por qué? Porque después iniciaríamos recursos y ustedes saben muy bien que las pruebas PCR actualmente es muy difícil conseguir. Tienen una gran demanda y inclusive existen países en donde han dejado de producir cierta materia prima para dedicarse a producir test de detección. Entonces, va a ser absolutamente para todos. O sea, sin ver si es médico, si es obrero, si es que es albañil. No, para todas las personas va a tener acceso. Pero siempre y cuando lleven los protocolos correctos. Los protocolos correctos son cuales tienen la sintomatología. ¿Qué tipo de síntomas son considerados para hacerse esta prueba? Para hacerse la prueba, por ejemplo, tenemos síntomas como la cefalea, que es el dolor de cabeza, fiebre, procesos de gastrointestinales como por ejemplo diarrea, cansancio, fatiga. Entonces, si es que viene con alguno de estos síntomas, y ha tenido sobre todo un contacto directo con alguna persona que tiene COVID-19, es el protocolo hacerse inmediatamente la prueba. ¿Las personas que no estén afiliadas a las 6 pueden someterse a estas pruebas en este hospital? En este hospital, no. ¿Por qué? Porque aquí solamente son las pruebas para los afiliados. Es toda clase de afiliados, inclusive el seguro social campesino. Pero la prefectura está con... Bueno, ya estamos en trámite, ya tenemos trámite y en los próximos días se van a entregar 6.000 pruebas al INSPI. El INSPI, ustedes saben muy bien, que abarca a todas las parroquias. Es decir, Gualace, Oazol, está todo del Cantón, del Cantón Cuenca y te lo ha pasado con la primera parte.